El sonido de la pérdida, la libera, Dios mío, Juan Pablo Acá va a ser historia, acá va a ser historia Vamos a ser historia hoy en los 17 aniversarios El rey, el rey Ignacio Méndez El sonido de la pérdida, ahora, ahora Piso bien, el piso llega, acá va a ser historia, acá va a ser historia 1, 2 y 3 Las gámenas abieras en el mayor, una y otra vez ¡Ay, Dios mío! Subiendo por el mayor, no podía faltar el cabrón Mirna Ortebreg, el que nunca se mocha con los tacos El chino, cabines, el chino, cabines El chino, cabines Anímicos, viendo más que siguiendo más que Dios mío A los sentimos Echad malditos en vivo Así me suelen los niños super flukis ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahora! 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 ¡Suscríbete al canal!